Dios te bendiga, amada Iglesia de Jesucristo y amigo que me escuchas en este precioso día. Que Adonai el Señor te pueda bendecir con esta palabra de ánimo, trayéndote paz, gozo, trayéndote descanso a tu vida. Sabemos que los problemas cada día van en aumento, pero tienes un Dios todopoderoso. Tienes un Dios que te da la solución. La Biblia nos enseña en el Salmo 119, versículo 165. Mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ello tropiezo. Qué bueno es conocer la palabra. Si tú estás pasando cualquier prueba, el nombre que sea de la prueba, a Dios le interesa que usted lo traiga a sus pies. Que lo traiga, porque hay una palabra para usted. Acuérdese que si usted escudriña la palabra de Dios, va a tener respuesta para todo, para todo. En la palabra, mire, es el manual de todos nosotros los creyentes. Ahí, si usted no tiene fuerza, va, mire, a tener fuerza a través de la palabra. Porque la palabra dice, diga, el débil fuerte soy. Si usted no tiene ánimo, él te va a decir, ánimo, caminas, continúa, porque yo estoy contigo, que te sostengo de mi mano derecha. Mire, es la palabra, la palabra. Para no tropezar, tenemos que amar y tener paz a través de la palabra de Jesucristo. Así que, iglesia, levántese en este día. Usted nació, mire, para tener paz y gozo de Jesucristo. La Biblia sigue diciendo así. En Isaías 57.2 Entrará en la paz, descansará en sus lechos todos los que andan delante de Dios. Ay, qué maravillosa palabra. ¿Cómo no vamos a creer a la palabra de Dios? Recibe esa paz. Recibe el gozo del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús de Nazaret. Recibelo. Es para ti, usted que me está escuchando. Si usted está pasando cualquier situación, descansa en el Señor. ¿Cómo voy a descansar si tengo problemas? Tráigaselo al Señor. Usted no los puede resolver. Lleva un año, lleva seis meses, lleva tres meses. Lleva veinticuatro horas y no lo ha podido resolver. Entonces, le estoy diciendo que se lo traiga al Señor. Porque el Señor nos está diciendo. Entrarás en la paz. Entra en la paz de Dios. En el gozo del Señor. Entonces, va a tener descanso. Va a tener reposo. En todos sus lechos. Dice, todos los que andan delante de Dios. Así que, ¿qué más te puede decir el Señor por su palabra? Por eso tenemos que conocer la palabra de Dios. Porque es la única que nos sostiene en el tiempo de prueba. Dios te bendiga. Dios te guarde. Y si crees esta palabra que te he dicho, entonces usted se va a levantar como lo que es una hija, un hijo de Dios. Y usted, amigo que me esté escuchando, si quiere pertenecer a la familia de Cristo y repite esta oración voluntariamente, pues repita y diga así. Señor Jesús, he escuchado tu palabra y reconozco que soy pecador. Me arrepiento de todos mis pecados y te recibo como el Señor y Salvador de mi vida. Gracias Jesús, Padre Celestial, bendice a tu pueblo, supra sus necesidades, conforme a tu riqueza en gloria. Y me resta decirle, Iglesia, Maranata, Cristo viene pronto. Amén y Amén.